Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas charlas de interés público. Hoy estamos desde las instalaciones de la Feria de Todos los Santos, platicando con el director del IFECOL, Instituto de Ferias y Fomento de Exposiciones, y con su graciosa majestad, Silvia I, la reina de la Feria 2012, que engalana estas páginas y esta ventana de Ecos TV, para platicar sobre lo que es el máximo festejo de los colimenses para este año, turo Valencia. ¿Qué número de feria te toca ya? Muchas gracias, Alberto, por visitarnos aquí en su casa, el IFECOL. Bueno, la pregunta, bueno, para mí es la sexta feria, como director y como asistente, pues, toda la vida. Desde muy pequeños aquí veníamos a las exposiciones ganaderas, bueno, a las otras instalaciones, porque ya ves que hemos ido cambiando de cero durante todo un siglo. Y, bueno, pues, el viernes te coronaron, Cintia. Sí, el viernes estuvimos por ahí, muy contentas de contar con la presencia de muchas reinas, ex-reinas ahora, alrededor de 27 reinas estuvieron con nosotros, la primera reina, la señora Flor Bracamontes, entonces fue un honor, de verdad, para mí poder estar con ellas. ¿Y todas desfilaron? Todas desfilamos, sí, hicieron el recorrido, las presentaron una a una, y, bueno, revivieron ellas hasta ese momento, y, bueno, yo, feliz. 27 de 75, ¿verdad? Sí. 75, sí, es la edición número 75. Ajá. Que había una polémica con algunos historiadores que decían que no son los años de la feria moderna, sino los números de ferias que ha habido, ¿no? De ahí, de ahí, de ahí. Efectivamente, sí hay, pues, ahí una polémica, y, pues, con justa razón, ¿no? Porque, por ejemplo, la señora Flor Bracamontes, que comenta así, efectivamente fue coronada en 1934. Ajá. Si le sumas a esta fecha, son más de 75 años. Pero nosotros manejamos que es la edición número 75. Eso sí es correcto. Ajá. Y ya lo que es el aniversario, si es o no es, creo que sí vale la pena un foro, ¿no? Es que no saben sacar cuentos si dicen el 34 y, ah, 75, pero... Si no saben las cuentas. ¿Por qué hubo tres o cuatro años que no hubo feria? Sí, hay varios motivos. Creo que uno fue el terremoto del 41, otro fue el ciclón del 59, y otros dos, creo, por la fiebre altosa. Y hace dos tres años que nos libramos de la... de la influenza, ¿no? Sí, sí, porque varias ferias del país, inclusive la de Aguascalientes, que es la más grande, esas ferias. Pero nos alcanzamos a salvarlo, porque sí hubo mucho... pues rumor y sí hubo un riesgo de que se suspendieran, pero afortunadamente no se suspendió y todo salió muy bien. Ahora que estamos grabando este programa, que es el lunes, está un poco nublado, pero ¿cómo se fue el fin de semana? ¿Soleado? Muy bien. ¿Espejado el tiempo? Bueno, el día de ayer estuvo un poco nublado, pero pues a gusto, porque si te fijas, últimamente, no sé por qué, pero ha hecho mucho calor, y no era tiempo ya de calor ahorita, los tiempos de feria marca precisamente el cambio de clima, pero ahorita ya a partir de ayer yo ya estaba más fresco ahí. Y este, por cierto, es la época del año que nos enfermamos todos, porque nos venimos a la feria muy destapados, nos agarra acá la impresión térmica, el sereno que le hicimos en Colima, y regresamos a uno agripado. Sí, pero el clima nos ha permitido, ¿eh? Gozar la feria desde el primer día, entonces estamos muy contentos. ¿Y cómo fueron al baile? ¿Muy escotaditas o muy tapaditas? Este, al primer baile de coronación, bueno, todas de gala, obviamente fueron muy, muy guapas todas, conté también con la presencia de mis embajadoras y de la princesa, entonces, bueno, fue una noche, te digo, inolvidable. Vimos en las fotografías del trono, del podio ahí, que estaba la reina, la princesa, una embajadora, ¿cómo decidieron una entre todas? ¿Estaban todas ahí arriba? Estaban todas. Estaban todas las embajadoras. Ah, sí, o sea, ocho embajadoras y la princesa. Princesa, y bien, y ya, desde hace muchos años que no teníamos princesa, pero ahora fue una petición precisamente de las diez candidatas, de los diez ayuntamientos, porque te acuerdas que cada ayuntamiento propone su candidata. Nos pidieron, lo analizamos y lo aceptamos, que tuviéramos princesa y el resto ocho embajadoras. Entonces, a cada una se les impuso su banda de embajadoras, y creo que fue muy buena decisión, porque ahorita las ocho embajadoras acompañan a la reina y a la princesa a los eventos, y eso es muy sano, ¿verdad? Sí, los sentimos acompañados, sí. Hay muy buena, hay muy buena química entre ellas, y pues realmente son muy heridas. En su momento apuntamos que iba a haber una elección que se hizo quince días antes de la coronación, para dar tiempo a que los alcaldes salientes, por cierto, pues vieran quién ganaba, si ganaba la suya o no. Y ahí anticipamos que iba a haber una, me refiero a una plática que tuvimos en la división de Cosa de la Costa, con entonces la candidata Cintia, y nos decían que pues iban a ir a concursar, a llevar sus porras, y que iba a estar muy apasionado del tema, pero no deshabilizó protestas, siempre hay una tía que se enoja porque a la colina le robaron la clorona, ¿que aquí no hubo problema? No, afortunadamente, bueno, al menos yo no he enterado de nada. No, fue muy bien aceptado, fue de edición unánime del jurado, la misma prensa otorgó aquí, señorita Fotogenia, y en general las curras, no hubo buchero, no hubo nada, yo vi muy bonito el ambiente, fue aceptada la decisión del jurado, y pues lo estamos viendo que las diez a las juntas. Acompañadas, sí. ¿Y salen a patrullar la feria o qué? Sí, ahí, bueno, la gente nos pide fotos, y estar en contacto con ellos es muy bonito, porque bueno, siempre me había tocado vivir la feria desde el otro lado, ¿verdad? Solo venía a los juegos y a divertirme aquí, pero bueno, ahora me toca dejar un pedacito de mí, de mi cautemoc, que se sienta que mi municipio gana, ¿verdad? ¿Y qué, aparte del baile el viernes, el sábado y el domingo, qué pide así? Bueno, tuvimos la de Charro, el Charro Bailador, bueno, el Caballo Bailador. El Caballo Bailador. Por la noche también tuvimos un evento ecuestre, aquí hay un concurso, si te fijas, teníamos aquí varios carteles, ayer fue ya el concurso morfológico del Caballo Raza Azteca, eso ocurrió el fin de semana, noche ya clausuramos. El Caballo Bailador también fue ayer, por bien. Sí, y por la mañana tuvimos también la exposición canina, que también es muy bonita. La exposición canina, novena, y desde luego empezamos el sábado con la inauguración. La inauguración fue a las 9 de la mañana, estuvo el gobernador, el señor Mario Piano Moreno, acompañado del gobernador de Nayarit, el señor Roberto Sandoval, que es nuestro estado invitado en Nayarit, y tiene un estado muy bonito, muy bien presentado, muy bien representado hoy en Nayarit, y trae muchas cosas durante toda la feria, varios eventos muy interesantes de la que estaba Nayarit. Comentábamos hace unos días con la Torre Valencia que antes la gente venía a la feria a ver las vacas, pero ahora viene a ver caballos. Todavía. Bueno, tú sabes que el occidente de la República y Colima estamos dentro de él, es muy aficionado a los caballos, y en realidad no es por nada, pero en Colima es de los estados que tienen mejor calidad de caballos a nivel nacional, hay criaderos de cuantos de millas, de españoles, frizones, de todo tipo de caballos, y en realidad sí, dices que en Guayaquina es cierto, tenemos el charro completo, por ejemplo, tiene 30 años ese campeonato, el caballo bailador es el número 22, entonces... Esta es la morfología de la raza azteca, que es una raza que desarrollaron para México, ¿por qué, Colima, ya hay un credero importante de caballos azteca? Bueno, hay varios, hay varios criadores de azteca, pero este es un circuito que se hace a nivel nacional, este por ejemplo ya es el quinto, que se hace en el año 2012 en México, entonces, este prácticamente ya es casi la final de ese circuito, y de la misma forma tendremos que el próximo fin de semana, uno similar de caballos pintos, y el último de españoles, o sea que hay mucha, mucha oficina. Pues que se agarren los organizadores de la Feria de Texcoco, porque les van a venir quitando el título de la Feria del Caballo. Vamos a hacer la pausa en estas charlas de interés público, y regresamos con el director de TIFECOL, Arturo Valencia, con Silvia Primera, la reina de la Feria 2012. Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón, a través del eco de la noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. Ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecosdelacosta. Líder del periodismo en Colima. Y ya regresamos a estas charlas de interés público, estamos platicando con el director del INFECOL, que es el Instituto de Ferias y Fomento de Exposiciones del Estado de Colima, Arturo Valencia, con Silvia Primera, la reina de la Feria 2012, que por cierto, desde el bloque anterior que hablábamos de caballos, ella es amazona. ¿Me gusta montar? Sí, me gusta montar. Bueno, desde mi municipio es tradición el caballo, ¿verdad? Y desde chica monto. Y bueno, desde hace dos años estoy en una escuela de equitación aquí en Colima, porque hay varias escuelas de equitación. Te digo, es una tradición esto de los caballos, este, y sí, sí disfruto mucho, mucho el caballo. Este, pero a nivel de salto-puestre o...? Salto-puestre, sí, exacto. Sí, tenemos competencias ahorita en Guadalajara y en Cernas también, entonces muy contenta y una emoción enorme. Pues ya, aparte de caballo, no hay muchas cosas en la feria, a nivel de espectáculos. Sí. Para empezar, quiero decirles que están terminados físicos de Guadalajara y me decía una persona, oye, en Colima no comen por entrar a la feria, de la feria, pero en Guadalajara hay un boleto, un costo de entrada a la cinta ferial y un costo adicional por cada espectáculo que se quiera ver. Incluso en el famoso foro, este, uno, un ombligo enorme que hay ahí, este, el Teatro Vito Juárez, no sé si se llama, este, la zona más accesible, más cercana al artista, tiene un precio, un precio adicional. Este, Colima no se cobra, ¿cómo le hacen para que no se cobre y vaya a haber presentaciones gratuitas de cantantes y cómicos? Bueno, mira, Colima es de las pocas ferias, yo le llamaría importantes del país, que no se cobra. Hace tres años, precisamente, a la feria de Colima, la feria de Aguascalientes y la feria de Tabasco, la Asociación Nacional de Ferias otorgó un reconocimiento por ser ferias completas, gratuitas y populares. Claro que hay mucha diferencia de lo que es Aguascalientes a Colima en cuanto al número de visitantes, pero sí es una feria muy completa. Aquí ustedes se fijan, tenemos todo. Incluso se ha vivido las ganaderas comerciales. Y la pregunta que tú nos haces, Alberto, pues está muy fácil, es una instrucción del señor gobernador que sigue siendo gratuita. El Instituto de Ferias es autosuficiente, tiene patrimonio propio y los principales ingresos que tenemos es por patrocinios, venta de espacios principalmente y pues vende espacios y patrocinios. Y además, casi el 50% de los espacios son subsidiados. O sea, si ves todo lo que es oficial, donde tenemos ahorita, por ejemplo, el pabellón artesanal, que es parte de Floral, donde tenemos el pabellón de Vive Colima, que es Cefome, no se cobra tampoco, la Expo Anícola no se cobra, la Expo Ganadera no se cobra. Y somos autosuficientes, ¿no? Yo creo que es una buena voluntad, una buena administración y todo el apoyo del gobierno del Estado. Este año fue muy especial, claro, si es un esfuerzo económico y tenemos varios eventos gratuitos. El día de mañana viene Calimba, dentro de 8 de... El día de mañana, pero para ver, este programa está subiendo a internet el martes, entonces es hoy martes... Perdón, si es martes, martes 30 y uno... Sí, sí. Es 30 de... No, martes 30. Martes 30, perdón, traigo todo aquí. Martes 30, Calimba. El martes 6 de noviembre viene Teo González y Omar Alonso. 3 de noviembre, sábado, Ezequiel Peña con sus caballos en el linceo chavo. Día 1 de noviembre, la orquesta sinfónica de la Secretaría de Marina, que amablemente el almirante Mejía Michel nos ha conseguido. El día siguiente, o sea, el día 2, viene el mariachi de la Marina, nacional también. Son grandes eventos, son 7 eventos, gratuitos completamente, y con todo el apoyo del gobierno del Estado y de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Eso se... Cantantes, bueno, Cheque Peña sabemos si era el linceo chavo porque es un espectáculo ecuestre, musical ecuestre, pero Calimba y la orquesta, ¿dónde se van a presentar? Calimba, aquí Casino de la Feria, 8 de la noche, martes 30. Teo González, Omar Alonso, ahí mismo, el resto de los eventos en el Teatro del Pueblo. Entrada gratuita completamente, y desde luego que los eventos del casino, como tenemos cierta... Bueno, tenemos una capacidad determinada, lo estamos haciendo con boleto, controlado, pero gratuito. ¿Dónde se consiguen los boletos? Que es algo que me está preguntando la gente. Sí, este, se han estado repartiendo en los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, algunos comercios, y aquí mismo en el Instituto de Fomento de Ferias. ¿Pero la gente que venga a la feria en el transcurso de este martes, pasa a las oficinas y aquí le van a dar boletos? Afirmativo. Aclarando que Ezequiel Peña ya está totalmente agotado, tenemos una gran demanda, entonces, desgraciadamente, no podemos hacer crecer el lienzo, vamos a poner algo de graderías y todo para poder recibir a la gente que ya tiene su boleto. El que no lo tenga ya, por favor, que ni se acerque, porque podemos tener problemas de... Bueno, gracias a todos y todo eso. Pues ya que quiere tanto Colima, Cheque Peña, pues que haga otro espectáculo, ¿no? Eso le estamos proponiendo. Una segunda presentación. Eso le estamos proponiendo. Porque alguna vez lo entrevistamos en Ecos de la Cosa y nos decía que él tenía un especial gran cariño por Colima y tiene muchos amigos. Él ha comprado caballos aquí, Colima. Ha comprado caballos. Se los lleva a Estados Unidos, sí. Entonces, pues que se presenten dos días, ¿no? Que el bosque en la avenida. Ojalá se pudiera. Entonces, decía, no es nada más caballos, hay mucho cultural también. Tenemos estado en Ayanit, como te decía, aquí tenemos un estango bastante, bastante, que ofrecen aquí a los colimenses. En el Teatro del Pueblo, durante los 16 días, eventos de muy buena calidad, además de los que te comenté. Está el valet de la Universidad de Colima, el programa de coaventura. Todos los municipios traen su muestra aquí cultural también. En el aspecto deportes también tenemos 21 encuentros deportivos de diferentes prácticas, ¿no? Tenemos de fútbol, tenemos de golf, motociclismo, box, lucha libre, ajedrez, no, en fin, 21 eventos deportivos. O sea que hay de todo. Para el palenque y para los bailes, las variedades musicales que también saben que la gente quiere saber. Sí, el palenque también, el año pasado fue todo un éxito, hubo cuatro eventos muy importantes, llenos totales y con una muy buena participación de la sociedad, del pueblo, nada que lamentar. Y este año ya se inició ante noche, o sea, el primer evento que hubo estuvo Julián Álvarez. El sábado, el sábado, ahora el día... El miércoles es La Arrolladora. El miércoles, La Arrolladora, Alguien y Reina, vienen otros más. Sí, vienen Jenny Rivera, Ana Bárbara. Ana Bárbara, viene... Pesado. Entonces viene la feria, ¿ya estuvo...? El más próximo es La Arrolladora de la Nerva. Sí, ya se presentó Julián Álvarez. Ahora, ¿van a ser en el palenque de Colima o en el de la Villa? ¿Se van a alternar? Según el artista, ¿cómo está esta cosa? Un solo evento en el mega palenque, dada la demanda que tiene La Arrolladora, se estará en el mega palenque y el resto son en el palenque de la feria de Colima. Aquí el problema de este palenque es la capacidad, caben 5.010 personas y el mega caben 12.000. Y te informo que hoy hablé con los empresarios, ya prácticamente, o sea, tienen un 90% de vida. Y faltan dos días, eso ya sí que va a ser un lleno. Ahora lo habló, yo... Hablado. Pues, los bailes también, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos están programados? Aparte del tradicional de la universidad. También está el de los empresarios, el de los burócratas, por mencionar algunos. Si hay bastantes... El baile del recuerdo, el baile del recuerdo, que tiene muchos años. Y este año, a pasco, que es uno de nuestros patrocinadores, trae algo novedoso, ¿no? El baile de los armeniles. Sí. El último día de feria van a regalar pases y van a regalar boletos. Y traen cuatro grupos musicales muy buenos. Y ellos van a hacer su propia promoción, pero es algo novedoso, ¿no? Que yo sé que el baile de la Universidad de Ines, Shaila Durk, ¿alguna otra figura que traiga multitudes a él estarán en los otros bailes? No, desconozco ahorita. Van a hacer bailes para bailar. Así es. Porque no hay bailes en la feria en que la gente no baila, porque viene hoy... Se esperan dos horas a que salga la variedad. Está la variedad, terminan tan cansados, se van y ya no hay baile. Entonces, eso van a hacer bailes con baile. El baile de los empresarios es el viernes 9 y viene un grupo que se llama Sonora Tropicana y Odisea de Ciudad Guzmán, que es un grupo versátil, muy bueno. Que sí van a bailar entonces. Vamos a hacer una pausa en estas charlas de interés público y regresamos para el cierre de esta plática con la reina Cintia Primera y el director del IPECOL, Arturo Valencia. Ecos de la Costa, periodismo con historia. La historia nos da la razón a través del ECO de la Noticia. Tenemos más de 30 millones de visitas de nuestros lectores, modernizándonos en el periodismo electrónico por internet. Ecosdelacosta.com.mx es noticia. Ecos de la Costa, líder del periodismo en Colima. Bien, ya regresamos a esas charlas de interés público. Este es el bloque final. Y tenemos muchas cosas que platicar de la feria, pero, pues, lamentablemente no creo que nos alcance el tiempo porque hablar de lo que siempre hay en la feria y de las novedades, pues, este, nos va a llevar algún tiempo. Pero, bueno, lo que alcancemos a platicar con Arturo Valencia, que es el director del Instituto de Ferias y Momentos de Exposiciones del Estado de Colima. Por supuesto, con Cintia Primera, la reina de la feria 2012. Y hay algunos niños que están preguntando que si hay novedades en las atracciones, en los juegos mecánicos, ¿qué compañía viene ahora, la de siempre? Vienen los señores García. Pues, consideramos que es de las empresas más serias y más completas en lo que se refiere a juegos mecánicos. Ellos, precisamente, están en las ferias que comentábamos, a los calientes, ellos son los concesionarios. En León también están presentes. En San Luis Potosí, en Querétaro, en fin, las ferias importantes. Supongo que en Moreno y en Danío, porque son de Michoacán, ¿no? No, son de los calientes. Ah, son de los calientes, no. Ah, son de los calientes, sí. Y, pues bien, ya he tenido muchos años, pero también apoyan mucho ellos. En realidad, ellos dan dos días prácticamente gratis a los niños que vienen recomendados y abanderados por el DIF Estatal. La señora Armadilla, este trae de todos los municipios, niños de escasos recursos y se fundan sin costo durante tres horas todos los juegos mecánicos. Hay otro día también para niños, pues, con ciertas discapacidades, especialmente para ellos, y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos otra novedad, que el DIF Estatal, en una nueva modalidad en esta administración, trae espectáculos gratuitos para los niños. El primer año trajo una gran serpiente gigante que estuvo en el módulo del pabellón DIF, que lo visitaron 20.000 niños y papás de los niños también. El año pasado fue el pabellón de las águilas, ya en una nueva sede, acá junto a la nueva expo ganadera. Y ahora, también una novedad muy importante, ya está trabajando desde el día de la inauguración, y está un espectáculo de tiburones y lobos marinos, ¿verdad? Muy bonito, vale la pena, y va a haber visitas guiadas de las escuelas, y van a haber funciones gratis todo el día. ¿Ya volvimos a la arena? Sí, la verdad, muy divertido, estás en contacto con los lobos marinos, y sí, te diviertes, te diviertes mucho. Es un animalito que, bueno, no todos los días podemos ver, y enormes, entonces, muy, muy contentos. Trajeron un acuario y todo, o sea... Sí, adaptaron un estanque para ellos, y a un lado está como alberca de los tiburones, entonces, está muy padre. Y eso lo vieron a través del cristal, ¿o? Los tiburones, exactamente, es un... Haz de cuenta, es una caja de trajer, es una pecera, tú lo ves, o sea, está la caja del trajer con un cristal transparente completamente, y todo está bien, y los tiburones casi les tocan. Es una pecera gigante con tiburones. Sí, y a los lobos marinos, y estás en contacto con ellos. Sí, hacen un show, sí. Son los que te salgan así con la mano. Exacto. Pues ya, nos habrá muchas cosas que ver, por cierto, me acabo de enterar que, si llega uno a los estacionamientos de la feria, y dejas que te pongan la calcomanía de la campaña de lectura, luego pasas al stand de la Secretaría de Cultura, y te regalarán un libro, entonces, pues habrá varias cosas que ver en esto. Sí, tenemos precisamente dos módulos, es algo completamente nuevo, uno precisamente se llama Vive Colina, ahí está la Secretaría de Cultura, con un programa de lectura, está un módulo de gobierno del estado, donde se muestran los avances que se tienen, ya los del gobierno electrónico, y también hay artesanos colimenses, y también hay artesanos de otros, de otros estados de la República, y es un módulo muy bonito, muy modernos, muy novedosos, vale la pena que pase la vida. Restaurante es el pueblito, barros de chelas y demás, que los chavos quieren saber, ¿cómo está Cintia el ambiente ahí? Sí, muy, muy bien, nos tocó estar en Don Comalón, en la casa, en el Tepa de los Juntivos, y muy bien, el ambiente que podemos disfrutar, a veces los fines de semana, bueno, en lugares específicos de aquí de Colina, ahora nos trajeron a la feria, está también el bare, aquí en la feria, entonces, bueno, para que se vengan todos para acá. Hay una publicidad que dice que hasta el amanecer, ¿no hay horario en la zona de los restaurantes? No, y así tenemos un reglamento, el horario para la música es hasta los dos de la mañana, desde luego que se les da oportunidad, a que terminen las bebidas que tienen por ahí, y más o menos a las tres, ya está totalmente, totalmente desocupado, y pues sí, a veces algún restaurante se les pasa la mano, pero precisamente hoy se está haciendo un recorrido nuevamente, con licencias del departamento de licencias del ayuntamiento, que es quien nos controla aquí, y personal nuestro para recordarles que los horarios son muy bien definidos. Yo creo que eso ha sido el éxito, y una parte del éxito, de que tengamos saldo blanco, porque si hay un porno. Otras ferias te puedes amanecer y no pasa nada, o sea, no pasa nada en lo que se refiere pues a alguna sanción, o algún control, verdad, aquí sí tenemos control, estamos tratando de que se respeten los reglamentos. Y también para la gente que nos esté viendo, aquí en las instalaciones de la feria, en las oficinas del Infector, tenemos 20 mil libritos de esto, que es el programa completo, que se lo pueden llevar a su casa, y pueden estar viendo todos los eventos que tendremos aquí. Son más de 100 eventos que tenemos, y pues prácticamente gratuito, porque todo es gratuito aquí. La gente que vende su automóvil y use los estacionamientos oficiales, que supongo que son los mismos, el del Palenque, el del Casino, el del Parque de Rodeo, todo el que se ha habido otra vez. Sí, y desde hace tres años el del Cerezo, el del Cerezo. Nos ayudó mucho, porque son 1500 espacios nuevos, que tienen tres años, y ahorita ya casi nos empieza a rebasar, porque en los días pico, se nos llena todo. ¿Con total confianza de que hay vigilancia? Ah, sí, sí, completamente. O sea, tenemos videovigilancia en toda la feria. O sea, es parte del tema que queríamos comentar con ustedes también, que la gente se sienta tranquila, se sienta segura, porque tenemos un gran equipo y un gran apoyo de todas las dependencias que tienen que ver con la seguridad. Desde arriba, en lo federal, tenemos apoyo, y ustedes pueden ver que nos anda patrullando la Armada, la Marina de México. la 20 zona militar están presentes, y no se diga lo estatal, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública, el general Pinedo, y toda su gente, la Policía Estatal Preventiva, la PEA, la Judicial, la PGR también está presente aquí, la Federal Preventiva, es un gran grupo de seguridad, nos ha funcionado muy, muy bien. O sea que las madres de familia pueden estar tranquilas, de que si mandan a sus hijas, no les van a faltar respeto, y a sus hijos no les van a buscar bronca. Yo estoy seguro que no les va a pasar eso, porque en realidad tenemos muchos elementos, cientos de elementos están aquí, vigilando y cuidando a la gente que anda por aquí. Y otro detalle importante que en otras ferias no existe, es que aquí tenemos bien definido el área de consumo del alcohol. El área de restaurantes, desde luego súper, súper vigilada, pues que será el 20% del espacio total de la feria, y el 80% no se puede circular con bebidas alcohólicas, cero alcohol, y donde hay alcohol está muy controlado. Por eso tú ves que vienen aquí familias completas, los niños, el abuelito, la abuelita, el hijo, y pueden andar con toda la instalación de la feria, con mucha confianza. ¿Todavía hay terrazas o ya las eliminamos? Ya están en extinción. Todavía hace dos años había una por ahí, pero no, ya el nuevo, pues el nuevo, digamos, modelo que tienen los restaurantes, ya de música viva, ha cambiado mucho las cosas, porque antes lo único que había eran las telazas. Las telazas. Buscar en algún asesoramiento habilitado aquí en las poblaciones de alrededor, ¿qué tan seguro es el área de la feria? Sí, mira, pues de hecho yo creo que el hecho de que esté aquí presente la marina y el ejército, algunos están adentro, otros están afuera. Por ejemplo, la Policía Federal Preventiva trae su sistema también de revisión y toda la entrada en la ciudad, por motivo de feria también. En todas las alrededores de la feria tenemos patrullaje, tanto de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Estatal La Acreditable, también andan vigilándonos por todo el lado. Tenemos 25 patrullas también de tránsito que andan pendientes. Bien, pues para cerrar esta charla de interés público por motivo de la feria de Todos los Santos, pues Arturo Valencia, ¿algo que quieras comentarnos con respecto al número de visitantes? Bueno, mira, aunque no tenemos un sistema de conteo, porque como digo, aquí no se ve en los momentos de entrada, sí se han hecho muestreos y se estima que a esta feria, durante los 16 días tenemos un total de cerca de 800.000 visitantes, es algo, pues más que toda la población del Estado. Y pues la señal, la muestra es precisamente que como no cobramos, hay gente que viene todos los días. O sea, pueden una vez o dos, si ustedes no se cansan de venir a la feria, porque la feria de Colima ya no la recuerdo ser un día. No. Pueden venir un día a lo puro ganadero, otro a lo cultural, o sea, hay mucho que ver. Y a lo que viene la gente de la feria, pues a comprar, a comprar artesanías, a comprar productos, frutas y demás, a ver las exposiciones, obviamente a tratar los restaurantes y ver las variedades y a ver si nos toca ver por ahí, paseándose a la reina y a su corte de princesas y embajadoras, que hacen un espectáculo, porque realmente todas son muy guapas, las conocimos en el periódico. Y pues una vez más, felicidades, Cintia, por esta corona. A su organización, muchas gracias por haberme recibido aquí en las instalaciones de la feria. Gracias, Cintia. Y nos despedimos hasta las próximas charlas de interés público.